¿Cuál es el resultado de la pandemia? Vimos lo que nos falta, creo que individualmente cada quien hizo un análisis y a mejorarlo, se vienen tres puntos de mayor importancia y más que nada que es aquí en casa. La mentalidad es 100% positiva, como comenta Nati, de los errores tenemos que aprender, es un marcador muy abultado, nosotros les jugamos al tú por tú el primer tiempo, desgraciadamente hicimos un, tal vez no muy mal segundo tiempo, pero sí hubo errores que hicieron que el marcador fuera muy abultado, pero la mentalidad es 100% positiva, estamos preparadas para cualquier partido y ya estamos pensando en la victoria contra León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!